El mundo de la farándula es un sitio muy particular, ya que en el infinidad de escándalos pueblan su día a día, y no es de extrañar que varias de las personalidades que habitan en ciertos programas de repente sean reemplazadas. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió con Verónica Gallardo, quien fue despedida del programa de espectáculos La Cuchara que se transmite por WTV, de acuerdo con la información que difundió su amigo entrañable Juan José Origel. Lo anterior, luego de que Pepillo recibiera una llamada de Verónica en la que le contaba que la razón de su despido había sido porque según realizó trabajos de brujería a su compañero Fabián Lavalle, así como al productor del show. Tras el suceso, la pregunta que cruzaba por los fans de la emisión era quién ocuparía el lugar de Gallardo, y recientemente el periodista de los famosos, Alex Caffey, reveló que la mujer que será sucesora de Verónica es Laura Estrada, ex colaboradora del programa Desaparecido Caiga Quién Caiga y Todo para la Mujer. Hay que recordar que Laura Estrada estuvo en el ojo del huracán en el momento en que dejó todo para la mujer para integrarse al equipo de Pati y Chapoy con el show Caiga Quién Caiga. Que gran día, gracias amiga mía. Chau.